Oh, 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 yeah, 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 oh, oh, yeah, yeah, yeah Enfrentando a la oscuridad encontraré mi camino Nada puede detenerme, ni miedo, ni vacilación Con cada latido siento el fuego Levantándose dentro de mí, llevándome más alto Espíritu inquebrantable, algo inomable Nada es más fuerte que un corazón que no se rinde Seguiré luchando hasta llegar al final Ninguna fuerza puede detenerme Estoy aquí para defender A través de noches tormentosas Y días interminables Seguiré moviéndome A través de este laberinto Cada desafío Cada caída Me hace más fuerte Me mantengo en pie Espíritu lleva a entender Espíritu inquebrantable Algo inomable Nada es más fuerte que un corazón que no se rinde Seguiré luchando Hasta llegar al final Ninguna fuerza puede detenerme Estoy aquí para defender Con cada respiro me levantaré de nuevo Mi voluntad es más fuerte, nunca se doblará Espíritu inquebrantable, algo indomable Nada es más fuerte que un corazón que no se rinde Seguiré luchando hasta llegar al final Ninguna fuerza puede detenerme Estoy aquí para defender Oh, 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 yeah, yeah, yeah Inquebrantable, inquebrantable Oh, oh, yeah, yeah, yeah Mi espíritu es inquebrantable Gracias por ver el video.